Bien, después del video positivo, por supuesto, tenemos toda la información de lleno para hoy, ya miércoles 4 de mayo del año 2016. En operaciones realizadas en las últimas horas por parte de los elementos de la Policía Militar, se reportó la captura de varios ciudadanos, entre ellos uno acusado de violación especial. La primera captura se llevó a cabo en la aldea Las Casitas, donde elementos de la Policía Militar del Orden Público capturaron al ciudadano Dorian Fabricio Martínez, de 24 años de edad. Ya que a este se le acusa del delito de violación en perjuicio de una joven testigo protegido. Según reporte de la autoridad, a este ciudadano se le seguía la pista desde hace varios días, ya que este cuenta con varias denuncias en su contra, por lo que fue puesto a la orden de la Fiscalía de turno. De otra parte, atendiendo una denuncia al 911, la cual decía que un sujeto con pistola en mano estaba amenazando un grupo de jovencitas en la colonia Quesada de Comayagüela. Una patrulla de la Policía Militar se hizo presente al lugar capturando a Samuel Antonio Baquedano, de 27 años de edad. A quien se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros, de la cual no portaba ni la documentación ni el permiso de la misma. Por lo que de inmediato fue capturado por la autoridad y llevado hasta el Cores 7, donde miembros de la Policía Militar asignados al Quinto Batallón lo remitieron a la Fiscalía de turno, donde tendrá que responder por los delitos de amenazas a muerte y portación ilegal de armas. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia. En otro tema, vecinos de la colonia 3 de mayo de Comayagüela festejaron con diversas actividades un aniversario más de su querida colonia. Desde horas muy tempranas del día hasta horas de la madrugada, vecinos de la colonia 3 de mayo desarrollaron una serie de actividades con la cual festejaban un aniversario más. Gracias a Dios hace 40 años que se inauguró esta colonia, porque hace 40 años nosotros vivimos aquí donde no había luz, no había agua. Hoy es la colonia piloto de todas las colonias populares. No le voy a decir marginales porque no lo sentimos que somos marginales. Somos gente que en realidad hemos luchado para llegar hasta aquí. Por su parte, elementos policiales asistieron a las actividades tanto de inicio así como las de cierre, donde se llevó a cabo una fiesta bailable, en la cual predominó la armonía y la convivencia entre todos los vecinos del lugar. Le voy a decir que estamos en paz, estamos tranquilos porque mire que hora es y gracias a Dios la hemos pasado muy bien. El conjunto se acaba de ir, pero siempre hemos quedado ahí con alegría. Bueno, hoy se ha desarrollado, se anduvo en posadas desde la mañana temprano. En eso me da pesar que no pude participar porque yo tenía otros quehaceres. Pero estamos nosotros aquí desde las seis de la tarde compartiendo con todos los vecinos. Hemos hecho esto gracias a Dios, a la colaboración de Victoria Suazo, de todos los muchachos de la juventud. Y le estamos dando la gracia a ellos, como puede ver, es una alegría de todos los de la comunidad. Para el próximo domingo llevarán a cabo otra serie de actividades con las cuales se busca seguir festejando el aniversario de la colonia, así como agasajar a las madres del lugar. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Bien, cambiando de tema, verdad, en las últimas horas también un hombre fue asesinado en la aldea Mateo del Distrito Central, según reportaron las autoridades policiales. La víctima mortal fue identificada como Edwin Rodolfo Almendares Moncada, de 46 años de edad, quien fue asesinado de un certero balazo que le infirió un desconocido en la aldea Mateo de Tegucigalpa. Según reportaron las autoridades, mientras Edwin Moncada, transitada por una de las oscuras calles del lugar, fue interceptado por un individuo fuertemente armado, quien le disparó a quemarropa en su cabeza, quitándole la vida al instante. Equipos especiales de la dirección policial de investigación que llegaron a la zona, indagaron mayores detalles con el fin de dar con el paradero de este hecho sangriento, de cual hasta el momento no se sabe nada, así como se desconocen las causas de este asesinato. Desconocidos le quitan la vida de varios plomazos a un joven cerca del Mercado Zonal Belén, en la colonia Monseñor Fiayos de Comayagüela. Un joven de apenas 17 años de edad perdió la vida de manera violenta cerca del Mercado Zonal Belén, en la colonia Monseñor Fiayos de Comayagüela. La víctima, identificada solamente como Bayron, quedó tendido en el centro de la polvorienta calle. Según testigos, personas armadas lo siguieron hasta el referido sector y luego de alcanzarlo le dispararon en repetidas ocasiones. De los hechores ni las sombras se les vio, ya que luego de cometer el crimen salieron del sector sin que nadie, mucho menos la policía, lograra identificarlos. Y como siempre, la escena del crimen se llenó de los ya acostumbrados mirones, al igual que de la Policía Nacional, con sus lucitas multicolores, para indagar cómo sucedieron los hechos. Horas más tarde, personal de la Dirección Policial de Investigaciones y de Medicina Forense se hicieron presentes a la zona para realizar el respectivo levantamiento del cadáver, además de ejecutar las distintas diligencias investigativas. Por otro lado, en medio de ataques contra periodistas, los comunicadores hondureños celebran el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La libertad de prensa es un derecho que en Honduras se está apagando debido a la autocensura que han tomado muchos periodistas y comunicadores sociales, ya que tienen el temor de informar sobre temas relacionados con el crimen organizado, porque corren el riesgo de perder la vida. Hemos hecho también la intimidación, los vejámenes que son recibidos por parte de instituciones del Estado, el Estado mismo está obligado a garantizar la libertad de prensa, pero algo muy fundamental es la existencia del narcotráfico, crimen organizado, las maras y pandillas en el país. Usted no se va a exponer a una situación de flagelo de esta naturaleza, porque usted tiene que defender también a su familia. Por eso esto es fundamental, la existencia de estos flagelos nos conduce a que no tengamos una libertad de prensa en el país. Temor a que seamos objetos de asesinato en cualquier momento, ya usted ni en su casa puede estar seguro y mucho menos en la calle. Y el trabajo nuestro consiste en buscar la noticia, esos balances informativos y también cómo detener esa objetividad y esa veracidad frente a la sociedad hombre. Para el presidente del Colegio de Periodistas en el país existe una relativa libertad de prensa, debido a los altos índices de criminalidad, ya que muchos comunicadores han sido amenazados o asesinados cuando han informado sobre temas del crimen organizado. Obviamente debido a las circunstancias que existen en el país, las circunstancias de violencia, hay un grado de temor. Es así y hay que considerar también que nuestra profesión como periodistas siempre tiene un nivel de vulnerabilidad por el trabajo que hacemos. Pero en términos generales considero que en el país existe una aceptable libertad de prensa. Para algunos puede ser relativo en función de los intereses que tengan, especialmente en el ámbito político. Y se puede cuestionar esta libertad porque quizá no está de acuerdo a sus intereses. Pero desde el Colegio de Periodistas consideramos que en términos generales hay una aceptable libertad de prensa en el país. En el país el 95% de los asesinatos de periodistas están en la impunidad. Y las autoridades no han logrado determinar por qué han perdido la vida, si ha sido por el ejercicio de la profesión o por causas personales. Y es que la lista es grande, la de asesinatos a los comunicadores. Por supuesto, cuando hablan de una aceptable libertad de expresión, todos nosotros que estamos en este medio, de alguna u otra manera sabemos que debemos ser mesurados en algún momento contra temas relacionados con el narcotráfico, temas relacionados con la política. O sea, de alguna u otra manera los intereses van cambiando de canal a canal y por supuesto de periodista a periodista y de comunicador social a comunicador social. Así es. Bueno, una ley que realmente nos proteja como comunicadores porque nuestro trabajo... Sí, vamos años pidiendo lo mismo también todo lo que estamos... Es informar a la población. Así de sencillo. Bueno, nos vamos a un corte y vamos a regresar con más. Y que antes de irnos, perdón, que incluye también a los que forman parte de esto que hace que su labor llegue, que es a los camarógrafos y a los reporteros, también a la gente que está tras cámaras también, ¿verdad? Son parte del equipo técnico también, o sea, es parte de todo un equipo de trabajo, correcto. Es un equipo de trabajo, no es solo el periodista, porque el periodista es el que pone la cara, pero en este caso están los camarógrafos. O sea, hay gente que son camarógrafos, reporteros, periodistas, conductores, editores, todos hacen el mismo papel, ¿verdad? Les hacen mismo hasta producción, entonces no puede ser posible que no los cuiden, ¿verdad? Así es. Nos separamos en una breve pausa y enseguida regresamos con más en Acción TV Nuestra Gente. Muy bien, ya estamos de regreso aún con más información. Así es, bien, nos vamos con la noticia, por supuesto, y es que la familia de Berta Cáceres espera que con las últimas capturas, por lo menos se esclarezca el caso. Con las últimas detenciones, la familia de Berta Cáceres espera que el crimen de la líder indígena sea esclarecido y se llegue hasta conocer a los autores intelectuales. Es un primer paso que se está dando, porque tampoco podemos decir que ya concluyó, porque esto más bien recién inicia con la captura de estos posibles, porque no podemos decirles que son los asesinos, pero sí posibles asesinos de nuestra hermana Berta Cáceres. Y eso, pues, abre pie para que se pueda hacer una investigación, no solo que se quede ahí, sino que llegar hasta los actores intelectuales de este asesinato. Además solicitan que el proceso sea vigilado por una comisión internacional para que se aplique la ley, debido a que hay muchos intereses oscuros tras este asesinato. Nosotros como familia seguimos sosteniendo que en Honduras todavía no hay la justicia tambalea y es una justicia que puede ser penetrada por la corrupción, puede ser penetrada por el poder, por el crimen organizado, y es una justicia que no con la captura de estas cuatro personas es que ya volvió a tomar su forma, sino que es una obligación del Estado. Queremos una comisión internacional independiente de investigación, no para socavar el trabajo que están haciendo los entes investigativos, sino para que venga a validar si realmente la investigación que se está realizando en nuestro país está de acorde al principio de verdad. La otra, el cierre de esa, que para nosotros es una de las principales sospechosas en el asesinato de nuestra hermana, y la otra la declaratoria de declaración de patrimonio de la humanidad del río Hualcar, que junto con los pueblos indígenas, con los territorios. Con el mismo tema, mujeres organizadas aseguran que se ha dado un gran paso con la captura de cuatro supuestos responsables del asesinato de Berta Cáceres. Las mujeres organizadas le habían dado un plazo de tres meses a la ATIC para que tuviera buenos resultados en el caso de Berta Cáceres. Y con la captura de cuatro supuestos hechores del crimen, las féminas aseguran que se ha dado un paso firme, pero ahora piden que se dé con los autores intelectuales. Esperamos que la investigación no se detenga, porque aún no estamos conformes. Y que sigan los pasos hasta llegar a los hechores intelectuales, porque si no, ¿qué pasa? Esos mismos que actuaron planificando el crimen intelectualmente, esos mismos pueden planificar otro crimen contra otra defensora o defensor de derechos humanos. Las organizaciones feministas piden que se incluya a los familiares de Berta Cáceres en las investigaciones, para que éstas sean más transparentes y que no se encubran a los autores intelectuales. Haber capturado cuatro personas no es suficiente. Necesitamos realmente una investigación a profundidad que involucre a las víctimas como son las familias y el mismo Copín para poder garantizar que es una investigación real y fehaciente, ¿verdad? Porque si no hay nada que esconder, ¿por qué van a buscar o por qué van a tratar de no involucrar? Como dice la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto a la orden una comisión y entonces debe de participar la CID ahora que ya tienen estos cuatro capturados. Dos veces después del asesinato del ambientalista, los miembros de la Agencia Técnica de Investigaciones lograron detener a cuatro supuestos implicados en la muerte de Berta Cáceres. El clima en Acción BTV, nuestra gente. Ha llegado el momento de darle las condiciones climáticas para este día para que usted preste mucha atención. ¿Cómo amaneció la ciudad capital de nuestro país? Veo usted en este momento está a los 22 grados centígrados, algo fresco, pero con bastante nieblina. En horas de la tarde las temperaturas se elevarán a los 30 grados centígrados y en horas de la noche bajarán a los 20 grados centígrados. Esto pues en la ciudad capital de nuestro país. Seguimos con más y nos trasladamos así para la ciudad industrial de nuestro país. En este momento está a los 26 grados centígrados con bastante humo. En horas de la tarde el clima estará a los 37 grados centígrados y en horas de la noche bajará a los 25 grados centígrados en San Pedro Sula. Vemos la siguiente ciudad importante en nuestro país, la zona occidental. Copán en este momento está a 25 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas son de los 35 y la mínima de los 22 grados centígrados. Seguimos con más información climática y vemos cómo está Juticalpa en estos momentos. A 27 grados centígrados el cielo mayormente nublado, las temperaturas altas en horas de la tarde serán de los 36 grados centígrados y en horas de la noche de los 23 grados centígrados. Culminamos así con la siguiente ciudad importante en nuestro país, Comayagua, que en este momento está a los 23 grados centígrados, con bastante nieblina en la zona. Las temperaturas altas en horas de la tarde serán de los 33 y en horas de la noche de los 22 grados centígrados. Más adelante les damos más información climática. Nos vamos a una pausa comercial. El Clima, en Acción BTV, Nuestra Gente. Continuamos con más, en Acción BTV, Nuestra Gente. ¿Quién lo vive? ¿Quién lo siente? ¿Nuestra gente? ¿Quién lo goza? ¿Quién lo vive? El reporte del tráfico, en Acción BTV, Nuestra Gente. Bien, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, hoy, miércoles 4 de mayo. Por los momentos, así luce la ciudad capital. Vamos a hablar específicamente de la ciudad de Comayaguela, donde el aeropuerto internacional de Toncontin está enfrente, prácticamente, verdad, no el aeropuerto como tal, pero sí las calles que están ahí, que es el bulevar de la Comunidad Económica Europea, que es este específicamente, que les estoy contando, que comienza en aquel redondel, donde, pues, hubo aquellos problemas en el año 2009, ahí comienza el bulevar de la Comunidad Económica Europea, y termina prácticamente en la parte, llegando al obelisco, ¿no? Si no me equivoco, exactamente. Bien, ese bulevar, entonces, que están viendo ustedes, está totalmente congestionado. Recuerde usted que una de las zonas más, más pobladas de la ciudad capital, es la zona sur, ¿verdad?, donde estamos hablando de Tiloarque, de Loarque, perdón, de Loarque, de La Satélite, de La Cañada, Flor del Campo, Germania, todos esos lados que están ahí cerquita, pues, es bastante complicado, ¿verdad? Ahí, como se llaman de ustedes, frente, entonces, a la Mundial, está arrancando el tráfico a una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora, y pasamos ahí, enfrente del estacionamiento de Camosa, y aquí estamos viendo, entonces, el puente desnivel, este Ricardo Álvarez, y, por supuesto, el puente, perdón, y el paso por Baco, ¿verdad?, que comunica el bulevar de la Comunidad Económica Europea, o también comunica con el bulevar de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, en esta intersección que hay, específicamente hablando con estos dos bulevares. Ahora, por el bulevar de la Comunidad Económica Europea, por el paso desnivel, estamos a 13 kilómetros por hora, y por abajo, ¿verdad?, a 8 kilómetros por hora, ¿verdad? Se pone un poquito más difícil el tránsito a esta hora de la mañana, frente a Metromol, y en este caso, en el cruce, estamos hablando de 4 kilómetros por hora, sobre el bulevar de las Fuerzas Armadas, que eso hace, por supuesto, ahí enfrente de Metromol, que esté bastante congestionado. Estamos, pues, tratando de decirle a usted que maneje con mucha precaución a esta hora de la mañana, ¿verdad? Siempre llegando, entonces, o pasando siempre sobre el bulevar de las Fuerzas Armadas, y llegando hasta el Mall, Las Cascadas, está también totalmente congestionado, 13 kilómetros por hora, como están viendo ustedes, específicamente hablando ahorita mismo, ¿verdad? El bulevar Kuwait, que es este que están viendo ustedes por acá, está también congestionado a esta hora de la mañana, en este redondel, o esta rotonda, que hay, por supuesto, para tener esta intersección entre el bulevar de las Fuerzas, o este cruce entre el bulevar de las Fuerzas y el bulevar Kuwait, es donde se genera la mayor parte de tráfico del día, ¿verdad? Donde, pues, la gente toma este bulevar, por supuesto, para caer al bulevar de la Kuwait, y llegar, entonces, hasta Tubos y Perfiles, o incluso regresar hasta la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? Está bastante congestionado, 13 kilómetros por hora. Esta calle, que siempre es una calle alterna, pero que generalmente está totalmente congestionada, porque se vuelve una ruta principal, es la calle de la Altos de Lomas, perdón, Altos de las Colinas, y donde comienza, entonces, enfrente a Molas Cascadas, por el costado izquierdo, izquierdo, perdón, y llegaría, entonces, a conectarse hasta el bulevar Centroamérica, ¿verdad? O el bulevar Centroamericano. Está totalmente congestionado, que llega también y conecta con la calle principal de la colonia Loma Linda. Hay 19 kilómetros por hora. Ahí cerca, también, se encuentra la escuela Elbel, y frente a la colonia Elbel, o en este caso, ahí mismo, está totalmente congestionado, a 7 kilómetros por hora. Frente a la sede del Partido Liberal, está totalmente congestionado, también a 11 kilómetros por hora, y, por supuesto, también, esta calle, que es la calle de la Salud, que está enfrente al Hospital Escuela Universitario, también está totalmente congestionado. Y la calle de la Salud conduce hacia Alarach, ¿verdad?, para que la gente se ubique rápidamente, ¿verdad?, y sobre el bulevar Suyapa, frente al Estadio Nacional, está también totalmente congestionado. Llegaría, entonces, el tráfico hasta enfrente del Hospital Escuela, específicamente hablando al semáforo, que está ahí enfrente al supermercado La Colonia, y también este cruce que hay, por supuesto, entre el bulevar Centroamérica y el bulevar Suyapa. Por la parte de arriba, y es el bulevar Centroamérica, que viene a las personas que vienen por Ceuté, que es el centro comercial Centroamérica, también, por ejemplo, a 24 kilómetros por hora. Y por bajo, en este caso, por el bulevar Suyapa, está totalmente congestionado también, recuerda usted que el bulevar Suyapa está todavía en parte en construcción, por supuesto, estaríamos hablando aquí, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la parte de la Facultad de Química y Farmacia, también la parte enfrente de la Facultad de Odontología, que es el portón principal, para poder llegar, perdón, el portón de abajo, para poder entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está congestionado, porque ahí se detienen los buses, para poder dejar a los estudiantes. Es decir, por supuesto, también la entrada principal, otra parte que, otra cuestión que está generando tráfico ahí, es la construcción de este Trans 450. A ver, el anillo periférico casi siempre presenta, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en los dos sentidos, frente al Lato, también recuerde usted, y por supuesto, la gente que viene del sur del país, y llega hasta este centro comercial, que es del Vía del Sol, siempre sobre el bulevar de las Fuerzas Armadas, también 34 kilómetros por hora, y el anillo periférico, en este caso, sobre 23 kilómetros por hora. Frente al bulevar Kennedy, para poder entrar, en este caso, a la colonia Kennedy, está también bastante congestionado, 23 kilómetros por hora, por supuesto, ¿verdad? Y esto llegaría entonces, prácticamente, hasta el Parque Industrial, ahí enfrente a Megalarach, todo esto que están viendo ustedes, en color azul, es el anillo periférico, de Tegucigalpa, ¿verdad? Así que, tenga muchísimo cuidado, maneje siempre con bastante precaución, esto es El Tráfico, siete de la mañana, con 37 minutos, nos vamos con más información, aquí, Dariela ya está lista, para seguir informándola. El reporte del tráfico, en Acción BTV, Nuestra Gente. Nosotros seguimos con más información, a esta hora de la mañana, y en la zona norte del país, encuentran sin vida, un cuerpo en estado de putrefacción, en la cima de un cerro, ubicado en Lomas de San Juan, de San Pedro Sula. Niños que se dedican a cazar animales, descubrieron un cuerpo sin vida, de inmediato, llamaron a los números de emergencia, de la Policía Nacional, quienes confirmaron, la presencia de un cadáver, en estado de putrefacción, reportándolo a fiscales, y a medicina forense. El olor que despedía, este cuerpo, era insoportable. La molestia, era obvia, en los elementos policiales, ya que según ellos, tenían más de 16 horas, de estar cuidando el cadáver, sin que las autoridades, de levantamiento, se hicieran presentes. A la cima de este cerro, ubicado en la colonia, Lomas de San Juan, llegaron varios vecinos, a tratar de identificar, a la víctima, pero fue imposible. Testigos relataron, que en los últimos días, antisociales, han quitado la paz, ya que suben a este lugar, a fumar, y a cometer fechorías. Es por eso, que exigieron la presencia, de uniformados militares, y policiales. Por otro lado, 36 días consecutivos, serán usados, para fumigar, y abatizar, a más o menos, unos 1200 hogares, esto en la ciudad capital. Las cifras, de las enfermedades, producidas por, el Aedes a Gypti, tiene de correr, a las autoridades de salud. Es por ello, que se lanzó, el mega operativo, que durará, 36 días consecutivos, y se realizará, en 240 mil viviendas, ubicadas en unos 1200 barrios. Nosotros, el día de hoy, estamos inaugurando, como habíamos dicho, habíamos programado, un mega operativo de fumigación, ya es, pues, tiempo, nosotros, pues, tuvimos muchos operativos, de eliminación de creaderos, todavía, las personas, no toman conciencia, de que es eliminar, a los creaderos, en este tiempo, antes de que inicie la lluvia, ya dijimos, ya dicen que al 15, empiezan, pues, las lluvias, por lo tanto, tenemos que eliminar, a los creaderos, y empezamos, el día de hoy, con las fumigaciones, masivas, por cuadrantes. Colónias, como la 3 de mayo, las cifras, continúan variando, por lo que hacen, el llamado a la población, de abrir sus casas, para erradicar, esas enfermedades y muertes, ya que hoy, se contabilizó, la segunda, por dengue grave. La mejor forma, que nos sirvió, el año pasado, fue, en trabajar en sectores, eliminar este zancudo, en sectores, y, que es lo que vamos a hacer, vamos a fumigar, el sector 1, verdad, que concuerda, toda esta salida, o lancho, y, el año pasado, nos dio un muy buen resultado, verdad, fumigamos casa a casa, fumigamos por los callejones, y casa a casa, y eso logró disminuir, los casos de Chikungunya. Cabe destacar, que cada cuadrante, al limpiar, tendrá a disposición, ocho máquinas leco, que tienen la capacidad, de fumigar 20 mil viviendas. Cambiando de tema, estudiantes de institutos públicos, de la capital, aseguran, que para alfabetizar, los fines de semana, están gastando, entre 1500, a 2000 empiras. Mire señor ministro, si usted nos da los materiales, a los estudiantes, el transporte, la merienda, y los alfabetizantes, con todo gusto, Oscar Montesino, le alfabetiza, todo un pueblo si quiere. Estudiantes del instituto, Héctor Pineda Ugarte, pegan el grito al cielo, al asegurar, que por alfabetizar, los fines de semana, gastan hasta 2000 empiras, por lo que piden, otra estrategia, para realizar esta actividad, ya que sus padres, no ajustan. En primer lugar, nos hemos opuesto, por la forma impositiva, arbitraria, que el señor ministro, le ha interpuesto. Señor ministro, ¿por qué no volvemos, a la misma política anterior, del año pasado? De un alfabetizante, por dos alumnos, cada sábado, aproximadamente, se gastan, entre 1500, a 2000 empiras. ¿De dónde sale ese dinero? De la abolición, de nuestros padres. Recordemos, que muchas partes de nosotros, son desempleados, o son madres, esos padres solteros, que a puras cachas, ganan el salario mínimo. Los padres de familia, dicen que aún hay tiempo, de buscar otras opciones, y así el proceso, se desarrolla con normalidad. No puede, en este momento, cumplir, con un derecho, y vulnerando, otros derechos. En ese sentido, estamos vulnerando, con el programa de facultación, los derechos, que tienen, los estudiantes, los derechos, que tienen los padres de familia, en ese sentido, donde al final de cuentas, se tenga que exponer, la vida de los jóvenes, y se tenga que sacrificar, a los padres de familia, porque al final, los costos que nos atuermemos, somos nosotros. Bien, cambiando de tema, la dirección policial, de investigaciones, recupera, 18 vehículos, 3 motocicletas, y 2 camiones, que tenían, reporte de robo. Agentes, de la unidad de delitos, contra la propiedad, de la dirección policial, de investigaciones, han recuperado, varios vehículos, y motocicletas, que tenían, reporte de robo, en los cuales, supuestamente, bandas criminales, que operan en la ciudad, han realizado, actos delictivos. Vehículo, que se han robado, en 2, 3 días, ha sido recuperado, verdad, casi inmediatamente, entre los automotores, que han sido robados, 3 que son, tipo camioneta, 10 que son, tipo turismo, también tenemos, dos camiones, entre uno de ellos, está cargado, con el menaje, menaje completo, de una residencia, esta mercadería, fue robada, hace algunos días, esta, electrodomésticos, en una, colonia capitalina, también, se han recuperado, tres motocicletas, dos vehículos, tipo picot, y una moto taxi, todos ellos, como dije anteriormente, con reporte de robo. La mayoría, de los automotores, fueron robados, en la colonia Kennedy, vía olímpica, y la miraflores, y fueron recuperados, en territorios, que son manejados, por la pandilla 18. Yo estoy, jugando colonias, donde fueron robados, en especial, estos 21 vehículos, que fueron unos, en la colonia Miraflores, otros en la Kennedy, otros en la vía olímpica, y le estoy dando, verdad, los lugares, o los escondites, donde tenían, los pandilleros, los miembros, de la pandilla 18, los cuales, fue en zona de ella, donde se han recuperado, estos vehículos, ellos, estos vehículos, los esconden, tienen escondites, donde guardan los vehículos, y es así, que la policía, trabaja, para detectar, estos lugares, donde ellos, los utilizan, para esconder, todos los automotores, que se roban, en la ciudad capital, según las autoridades, policiales, estos carros, son utilizados, por los delincuentes, para robar, otros automóviles, y para cometer, asaltos, en diferentes puntos, de la capital, el clima, el clima, en acción, BTV, nuestra gente, en este momento, le presentamos, la segunda parte, de las condiciones, climatológicas, para este día, iniciamos así, con una ciudad importante, de nuestro país, en la zona sur, de Honduras, Choluteca, en este momento, está, a los 27 grados, centígrados, el cielo, mayormente, en un lado, las temperaturas, máximas, que usted estará sintiendo, en horas de la tarde, serán de los 35, grados, centígrados, y en horas de la noche, bajarán a los 24, grados, centígrados, esto, en la zona sur, de Honduras, seguimos con más información, y vemos, cómo está, en la zona atlántida, nuestro país, en este momento, está, a los 26, grados, centígrados, el cielo, mayormente, nublado, las temperaturas, altas, son, de los 35, grados, centígrados, y la mínima, de los 25, grados, centígrados, centígrados, vemos otro punto, importante, en nuestro país, la esperanza, está bastante fresco, en estos momentos, con 20 grados, centígrados, el cielo, parcialmente, nublado, las temperaturas, en horas de la tarde, serán de los 25, grados, centígrados, en horas de la noche, bajarán a los 16, grados, centígrados, así estará, en la esperanza, este día, vemos, cómo está, la isla de Roatán, con 28, grados, centígrados, con algo de humo, en la zona, las temperaturas máximas, son de los 35, grados, centígrados, y la mínima, de los 26, grados, centígrados, culminamos, así, con las condiciones, del clima, con la ciudad, de Danlique, que en este momento, está a los 26, grados, centígrados, el cielo, parcialmente nublado, las temperaturas, altas, son de los 33, grados, centígrados, y la baja, de los 21, grados, centígrados, esto ha sido todo, de mi parte, en cuanto al clima, nos vamos a una pausa, comercial, regresamos con más, en Acción Meteor, Nuestra Gente. Acción BTV, Nuestra Gente. Gracias por seguir con nosotros, claro que si usted ya sabe, qué es lo que tiene que hacer, para que su madre, pueda ganar muchos premios, este viernes, nosotros ya estamos listos, en este momento, salud, con el invitado, del día de hoy, el pediatra, el portillo, gracias doctor, por habernos acompañado, esta mañana, vamos a tocar un tema, muy importante, para todas las madres, sabemos que con este tiempo, del clima, y también con las condiciones, en que estamos viviendo, con este humo, que está abarcando, pues el territorio, nacional, puede afectar mucho, la salud de nuestros niños, hoy vamos a hablar, doctor, acerca de la bronquitis, si usted, pues quiere comentar, o quiere participar, haciendo sus preguntas, respecto a este tema, lo único que usted tiene que hacer, es llamar a nuestra línea, de teléfono, 2225, 4301, 4302, y 4309, eso es lo único, que usted tiene que hacer, para poder preguntarle, lo que usted desea, al doctor, en esta mañana, porque ya estamos, pues, iniciando, este segmento, que para nosotros, es mucho gusto, poder contestar, sus preguntas, también puede mandar, en su mensajito, de texto, al 318324375, o si no, vía WhatsApp, bueno, doctor, vamos a comenzar, ya de lleno, con este tema, de la bronquitis, sabemos de que, pues, está afectando, muchos a los niños, hemos recibido, varias preguntas, les vamos a dar lectura, esta mañana, a nuestros televidentes, con respecto a este tema, porque dicen, que tienen a sus bebés, y que no saben, ya que hacer, verdad, porque llevan, más de dos semanas, con estos síntomas, pero yo quiero, primero, que hablemos, un poquito, sobre este tema, porque, queremos saber, verdad, cómo inicia, cómo nosotros, como padres de familia, podemos saber, si, mi hijo tiene, esos síntomas, cómo identificarlos, ¿qué significa bronquitis? Significa, una inflamación, de la vía aérea, ahora, cuál es la causa principal, o por qué, se produce la bronquitis, básicamente, la bronquitis, como es una reacción, inflamatoria, de la vía aérea, esta inicia secundaria, a haber presentado, alguna otra enfermedad, ejemplo, gripe, catarro, o alguna enfermedad viral, básicamente, esas son las principales causas, ahora, así como usted lo mencionó, también, otra de las causas, importantes, y es la que estamos, nosotros teniendo, ahorita en nuestro medio, es la contaminación, entonces, la exposición, a demasiada contaminación, como ser humo, también puede ocasionar, una inflamación, de la vía aérea, y a esto, se le conoce, como una bronquitis, ahora, ¿qué es, cuáles son los síntomas, que van a presentar, los niños, cuando tienen bronquitis, los síntomas, uno, el principal, va a ser, dificultad respiratoria, van a presentar tos, y en algunas ocasiones, cuando la bronquitis, es demasiado severa, los niños, cuando respiran, suenan como gatitos, entonces, así, silban, cuando respiran, eso, cuando ya pasa eso, entonces, ya eso es muy, pero muy grave, y entonces, hay que tratar de buscar ayuda, lo más pronto posible, ¿cuál es, el mayor temor, cuando un niño, está con bronquitis, bueno, el mayor temor, es, uno, que la vía aérea, se va a obstruir, en su totalidad, por una inflamación, si no hay un tratamiento, establecido, entonces, si esto pasa, el niño, pues, no va a respirar bien, la oxigenación, en los tejidos, no va a ser la adecuada, y entonces, el niño, va a tener alteraciones, conductuales, se va a tener, bastante deterioro, y pues, incluso, eso puede llevar, a una condición, bastante seria, lo que usted comentaba, de una persona, que tiene el niño, y lo ha tenido, por ya dos semanas, y no ha mejorado, entonces, la, el mayor peligro, de este niño, es que eso, se pueda sobre infectar, si se sobre infecta, pues, ocasionar, cuando decimos, se sobre infecta, si se sobre infecta, con alguna bacteria, pues, esto, pues, lo que puede ocasionar, es una infección, en los pulmones, que se llama neumonía, entonces, la neumonía, pues, puede ser tan severa, que el niño, puede llegar a un hospital, que va a necesitar, apoyo ventilatorio, con una máquina, y en algunos casos, tan grave, que se puede llegar a fallecer, entonces, esto pasa, si los padres, se descuidan, tanto así, de que si, tienen un niño, que tiene síntomas respiratorios, lo más indicado, es consultar a un médico, ¿a qué edad, normalmente, nosotros podemos detectar, estos síntomas, en los niños, normalmente, ¿a qué edad, se pueden dar? Bueno, eso es importante, verdad, básicamente, cuando son niños, así como dentro del primer año de vida, y presentan síntomas respiratorios, no es, puede ocasionar una, puede haber una bronquitis, sí, pero la mayor parte, de las enfermedades, que se presentan, en niños menores de un año, se llama bronquiolitis, ¿cuál es la diferencia, entre la bronquiolitis, con la bronquitis? La diferencia, es el calibre, de la vida aérea, entonces, cuando son niños, más chiquitos, la vida aérea, que se inflama, o que se afecta más, es la vida aérea, más delgada, que se llama bronquiolos, entonces, por eso, bronquiolitis, entonces, ahora, cuando son niños, un poquito más grandes, que eso pueden ser, más de un año, mayormente, los niños, más de dos años, entonces, esto ya, lo que se les inflama, es la vida aérea, que es un poco más gruesa, que son los bronquios, entonces, a esto se le llama bronquitis, ¿hay varios tipos de bronquitis, doctor, que podamos nosotros identificar, o solo, si hay? ¿Cómo no? Si hay, si hay, si hay. Ahora, ¿cuáles son los tipos de bronquitis, que pueden haber? Uno, que es lo que le comentaba al inicio, ¿verdad? Que es la ocasionada por, infección por virus, ejemplo, el niño tiene gripe, catarro, y luego empieza con síntomas respiratorios, eso es una bronquitis, el contacto con humo, entonces, si el niño está en contacto con un humo, hay un lugar en donde cocinan con, con, con leña, o llegaron a hacer un asado, y encendieron el anafri, y el niño aspiró todo el, todo el humo, entonces, eso va a ocasionar una inflamación, y eso va a ser una inflamación secundaria, a contaminación del aire, a químicos, ahora, otra de las condiciones de bronquitis, es un niño que tiene reflujo gastroesofágico, y esta es un reflujo gastroesofágico severo, el reflujo, pues, consiste en el retorno, de la, del contenido gástrico, hacia la boca, entonces, en su trayecto, pues, la mayoría de las cosas que pasan en el estómago, o el tipo de, de secreciones que hay en el estómago, se llama ácido clorhídrico, entonces, el ácido clorhídrico, como bien dice la palabra, es un ácido, entonces, cuando este se regresa hacia la boca, entonces, cuando, cuando es una persona grande, siente una sensación así como que le quema, lo mismo pasa en un niño chiquito, solo que el niño no lo puede expresar de tal forma, pero, si, se va a manifestar, como, con tos, y esto, secundario, a que hay una inflamación de la vía aérea, lo cual se llama bronquitis. Bien, doctor, nosotros ya dimos una pequeña introducción sobre este tema, voy a dar lectura a algunos mensajes que nosotros hemos recibido, de nuestros televidentes, con respecto a lo que estamos hablando esta mañana, me gustaría también a todas las personas, que si tienen alguna duda, pueden llamar a nuestra línea de teléfono, video 25 4301, 4302, 4309, porque están totalmente habilitadas, para que usted pueda hacer sus consultas, con el pediatra que tenemos esta mañana, así que vamos a empezar, doctor, dándole pues respuesta a algunas preguntas, que nos envían nuestros televidentes, a través del 3182-4375, donde usted puede dejar sus comentarios, si desea alguna pregunta, que usted también desea hacer, pues nosotros, con mucho gusto, las vamos a atender, dice, muy buenos días, lo felicito por su programa, mi hijo siempre tiene bronquitis doctor, pero es una bronquitis asmática, desde que empezó en la guardería, y ahora que tiene cuatro años, el pediatra lo ha vacunado contra la gripe, pero sigue igual, ¿por qué será? Eso es una condición bastante frecuente, los niños que llegan a una guardería, o que llegan a un daycare, ahora, ¿qué es lo importante, o en este caso, las personas de la guardería, o del daycare, deben de cuidar mucho la higiene, no es tanto de que yo digo, es un lugar sucio, contaminado, tal vez no, sino que puede ser un lugar limpio, sin embargo, el hecho de tener almohadas, peluches, y estos no sean lavados, frecuentemente, entonces, esto va a ocasionar inflamación de la vía aérea, ¿por qué? porque normalmente las almohadas, los peluches, acumulan bastante ácaros, entonces, los ácaros, cuando son aspirados, entonces, estos ocasionan inflamación, y son los que van a desencadenar, en este caso, por ejemplo, la persona que está escribiendo el mensaje, posiblemente, esto, es lo que está ocasionando el problema, el niño tal vez se mejora un poco, luego, llega de nuevo al día siguiente, y vuelve a lo mismo, vuelve atrás, entonces, por más tratamiento que se le dé, si no se quita la exposición, entonces, va a estar igual siempre. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes, bueno, estamos cayendo llamadas al número de celular, lo que nosotros le hacemos a usted, la invitación, es que llamen a los números fijos, del estudio, porque por medio de ahí, sí podemos atender sus llamadas, el número de celular, solo es para mensajito de texto, o mensajito de WhatsApp, nos dicen por aquí, dice, solo consulta, a ver, preguntan si solo consulta para niños, ¿verdad? Sí, en este momento estamos tocando temas para niños, ¿verdad? Así que el invitado de hoy es un pediatra, pero, si usted tiene un bebé, claro, lo puede hacer, no nos llamen, por favor, nos siguen llamando al número de celular, tenemos otra pregunta por aquí, pero antes vamos a contestar una llamada, que en este momento, nos está haciendo algún amable televidente, muy buenos días, la escuchamos. Buenos días, sí que tengo una niña de 10 años, ella es un poquito alta, delgada, pero la niña, cuando camina bastante, le duele bastante los piesitos, es tanto así que hay que sobarla con algún, algún flotar, algo así, y las venitas se le ponen como hinchaditas, se le ven bien marcaditas, solamente gracias. ¿Qué edad tiene su niña? 10 años. ¿Qué estatura tiene? Pues mire, la estatura no le sabría decir muy bien, pero no es muy alta, que se diga. Ah, yo escuché que estaba bien alta, dijo. Del cadáver al cual, sí. Ok, bueno. Doctor, discúlpeme, antes de contestarle la pregunta, a nuestro televidente tenemos otra llamada, para así no dejarla en espera, y las contestamos al mismo tiempo. Ok. Buenos días, le escucho el doctor. Buenos días, disculpe, fíjese que mi hermana tiene una bebé de cuatro meses, y ella tiene unas llaguitas cerca de la boca, quisiéramos saber qué sería bueno para hablarle a ella. Bueno, muchas gracias por su comunicación, el doctor ya le va a dar respuesta. A ver, doctor, si contestamos la primera pregunta sobre la madre que nos habló. La primera pregunta, que es una niña de 10 años, si la mamá le llama la atención que la niña se queja de mucho dolor, y el dolor más que todo es en los piecitos. Ahora, una de las condiciones que pasa a esa edad, es que los niños, bueno, hay un periodo de crecimiento bastante acelerado, que es en el primer año de vida, luego después del primer año de vida, hasta más o menos los 10 años, el periodo de crecimiento existe, sí, pero no es tan rápido ni tan acelerado. Sin embargo, después de los 10 años, hasta los 18, entonces hay otro periodo de crecimiento que es bastante acelerado. Puede ser que la causa del dolor de la niña sea ocasionada por el crecimiento óseo, en caso de que éste se presente solamente por las noches. Ahora, si la niña pasa quejándose de mucho dolor, y el dolor es frecuentemente, y pasa a cualquier hora del día, entonces, otra de las cosas, la niña se ve pálida, la niña a veces presenta episodios de cansancio, hay disminución del apetito, presenta moretes o sangrado de nariz, en este caso, pues, lo importante va a ser hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque hay que descartar que se trate de alguna enfermedad bastante grave, como puede ser algún tipo de, no digo que eso tenga, pero sí es importante tratar de descartar una enfermedad de la sangre. Es importante que acuda, ¿verdad?, a un médico si la niña continúa con el suelo malestar. Sí, porque lo importante en esto sería descartar una enfermedad de la sangre. Si la enfermedad de la sangre se puede descartar, entonces puede ser que se atribuya a otro tipo de cosas. Sin embargo, lo importante va a ser hacer estudios. Si el dolor es muy intenso y la incapacita, entonces, sí es muy, pero muy importante que consulte. La segunda llamada nos decía, pues, nuestro televidente, que la hija tiene a una bebé de cuatro meses y que tiene llagada su boquita. ¿Por qué será y qué se le puede dar en este caso? Bueno, uno, las llagas en la boquita pueden ser secundarias a alguna enfermedad infecciosa. En este caso, algo que se haya tocado o alguna laceración pequeña y esto va a haber ocasionado una infección. Ahora, dar algún tipo de tratamiento por este medio, yo creo que no es lo más correcto. Sí, lo más correcto es tratar de revisar a la niña, ver si se trata de eso en efecto, si se trata de alguna infección bacteriana o puede ser alguna infección por algún virus. Entonces, dependiendo de eso, es el tipo de tratamiento que se puede dar, porque puede darse, si es algo bacteriano, se puede dar un tratamiento con antibióticos. Si es una infección viral, con antibióticos. Si es una infección viral, entonces el tratamiento ya es diferente. Los antibióticos no le van a servir y más van a perjudicar. Entonces, por tal razón, decirle a la señora, dele esto o dele lo otro, entonces creo yo que tal vez no. Pero sí es importante que mantenga bien hidratada el área. Entonces, si hay llaguitas alrededor de la boca, lo que puede hacer es tratar de aplicar un poquito de, manteca de cacao, que es lo más económico, o algún tipo de chapstick. Bueno, por aquí preguntan, dice, fíjense que tengo una niña de 7 años y a veces me dice que le duele los huesos de la rodilla para abajo. ¿Qué puede ser, doctor? Bueno, eso es casi lo mismo que la primera pregunta. Niña de 10 años, ¿verdad? Correcto. Y casi concuerdan con edad. Entonces, si el dolor es así como básicamente en la noche, pues puede ser que se trate de algún crecimiento óseo. Pero si hay acompañado al dolor, palidez, sangrado de nariz, moretes, disminución del apetito, o falta de actividad del niño, o así como deterioro en su estado de ánimo, entonces lo importante es consultarlo. ¿Por qué? Porque hay que descartar eso que les había comentado anteriormente, alguna enfermedad sanguínea. Bien, tenemos una comunicación en estos momentos. Muy buenos días, pues le atendemos. Hola, buenos días. Adelante, díganos su pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos hablando de aquí de Progreso, ¿verdad? Es que yo tengo un nietecito de ocho años, el cual el niño... Sí, díganos. El cual el niño, fíjense que, padece de una tos, pero solo en la noche, y no es siempre, sino que, esporádicamente, una noche sí, dos noches seguido después, y yo quisiera saber, fíjense, qué me podría recomendar usted, doctor. ¿Cuántos años dice que tiene su niño? El niño tiene ocho años. Ocho años. Y, pues fíjense que también aprovechando, usando de su amabilidad, fíjense que también tengo un nietecito de diez años, el cual la noche, pues me estaba diciendo que de su parte, del pene, le estaba saliendo como un líquido amarillo, me estaba diciendo él, y que no podía orinar. Yo quisiera saber qué recomendación les me da, y muchísimas gracias por su atención. Bueno. Gracias a usted por estar pendiente de nosotros, doctor, tenemos otra comunicación, entonces la vamos a atender para poder darle respuesta a las preguntas que nos hizo nuestro televidente en este momento. Muy buenos días, la escuchamos. Buenos días. Adelante con su pregunta. Quiero saber cuántos kilogramos debe pesar un bebé al nacer. Disculpe, ¿la puede repetir? ¿Cuántos kilogramos puede pesar un bebé al nacer? ¿Cuántos kilogramos puede pesar un bebé al nacer? Ok. Ok, gracias. Ya le va a contestar el doctor. Tenemos otra comunicación, doctor, tal vez no se nos olvide las preguntas. Bueno, está bien. Vamos a tratar de recordarlas. Buenos días. ¿Cuántos kilogramos puede pesar un bebé al nacer? Muy buenos días, ¿está al aire? Buenos días. Adelante con su pregunta. Mire, quiero una consulta con el doctor. Dígame. A ver, lo escucho. Pues mire, es que tengo una nieta de nueve años. Ajá. Y esa niña, cuando menos acuerda, se le viene un gargajito. Ajá. Ajá. ¿Cuántos años tiene, dice? Nueve. Nueve añitos. Cuando menos acuerda, se le viene... Un gargajo. Ajá. Nueve. Ajá. Sí. Muchas gracias. Ya le va a contestar el doctor para saber qué puede ser. Bueno, doctor, comenzamos con... Bueno, con la primera pregunta, ¿verdad? La señora tenía dos niños, la primera, la primera que llamó. Uno que tenía dificultad para orinar, y el otro que era... La tosecita que le daban... Ah, la tosecita que le daban de la noche, que tiene siete años. Bueno, el asunto con este niño puede ser lo mismo que lo que está pasando con el niño que va a la guardería. Si el niño duerme con algún tipo de peluches, entonces, o almohadas que no se han lavado, así como recientemente, entonces, esto va a ocasionar la exposición a lo mismo que dijimos anteriormente, la exposición a los ácaros. Entonces, si esto está pasando y la tose es más que todo en la noche, entonces, puede ser que el contacto con esto que está ocasionando la alergia, sea en la cama o en el... Otra de las cosas, hay que ver si el niño está durmiendo cerca de una ventana. Ahorita, con este calor, es así como difícil decirle a las mamás, cierra la ventana. ¿El ventilador puede perjudicar, doctor? Sí, el ventilador perjudica mucho. ¿Por qué? Porque el ventilador está reciclando el aire en una misma habitación, entonces... A veces uno piensa, no, solo lo voy a poner directamente hacia mí, pero no, eso ya eso puede... El problema del ventilador es que el ventilador no tiene filtros, entonces, si hubiese un ventilador que tuviese filtros, entonces ya sería diferente, pero el problema es que el ventilador succiona aire de atrás y lo envía para enfrente, ¿no? Entonces, está succionando el polvo y lo está revolviendo, entonces, el polvo que está así como ya en el suelo, lo levanta y lo sigue levantando, y lo levanta y lo levanta y lo levanta, y esto ocasiona más problemas. Eso me ayuda, doctor, porque fíjese que mi niño, hablando sobre este tema, también está mal, él está con esa tos, tiene bastante flema, se le escucha como la flema en horas de la noche cuando está tosiendo, y aparte que no quiere tomar pepe porque como que le doliera la gargantita. Sí, le va a incomodar la tos. Entonces, mi esposo, por el calor, dice el que no, lo voy a poner hacia mí, dice para que no le dé a él, pero con eso que me está diciendo usted, pues le está afectando más. Sí, el problema es que el ventilador va a levantar más polvo, entonces, con el calor es difícil decir que no se abran las ventanas ni nada, ahora lo que se puede hacer es tal vez así como tratar de abrir un poco la ventana para que entre aire, en este caso para que no esté circulando el mismo aire adentro y no esté levantando el polvo, pero el niño hay que llevarlo lejos de la ventana. Entonces, si en el caso de que la ventana va a estar un poquito abierta, pues entonces el niño hay que llevarlo lejos y tratar de poner así como algún tipo de mosquitero, qué sé yo, o algo que evite que la corriente de aire le dé directo. Entonces, si esto se hace así, pues se va a evitar el contacto con el polvo. Bien, la otra llama... El otro niño que tenía la señora, es el niño que tenía el problema para orinar, decía ella que tenía secreción de pus a través del pene y pues eso también decía que no podía orinar. Ahora, en este caso puede ser que el problema se trate de una fimosis, si se trata de una fimosis, pues y está ocasionando dificultad para miccionar, entonces lo importante va a ser en este caso hacer una circuncisión. Sin embargo, como le comenté al niño o la misma respuesta del niño anterior de que tenía las llaguitas, no se puede determinar o decir, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro por este medio. ¿Por qué? Porque no estamos viendo al paciente. Ahora, si al momento de hacer la evaluación, se encuentra de que si hay una fimosis y está completamente obstruido, y hay secreción de algún tipo de fluido, entonces sí va a ser necesario hacer la circuncisión. Y pues esta, en este caso, si hay dificultad para orinar, hay que hacerla lo más pronto posible, porque puede ocasionar infección de vía urinaria, o retención de la orina, y ocasionar hidronefrosis. Se puede empeorar también la situación, así que mejor a la madre que nos llamó, ¿verdad? Así que mejor que acuda a un médico que lleve a su niño. Así es, porque está en progreso, entonces se le va a hacer un poco difícil venir aquí a Tegucigalpa, aunque si viene, pues yo con mucho gusto, yo le atiendo, y pues bueno, le evaluamos al paciente. Pero si le es muy dificultoso venir hasta acá, pues que trate de buscar ayuda lo más cercano posible. Sin embargo, que trate de buscar ayuda de una persona entrenada para ver niños, algún cirujano pediatra, no un cirujano general. Exacto. Ahora, la otra pregunta era, ¿cuánto pesa un niño al nacer? ¿O cuánto es el peso normal de un niño al nacer? Si el niño es un niño de término, estamos hablando de 38, 40 semanas, estamos hablando de 9 meses. Lo normal. Ajá, correcto. Entonces el peso va a oscilar entre 2.5 kilogramos hasta 4 o 4.5 kilogramos. Cuando son menos de 2.5 kilogramos, entonces son bajos de peso. Ahora, esto si es un niño varón, si es una niña hembra, pues entonces puede ser hasta 2.2. Si ya es más abajo de esto, entonces ya se cataloga como un niño que pesa poco, o un bajo peso. Ahora, dependiendo también de la edad de que nació, entonces si es un niño prematuro, también hay tablas, dependiendo de la cantidad de semanas en las que nace. Y la tercera pregunta era... ¿Que se le venía una flema a la niña? Un gargajito de si aérea. Bueno, eso puede ser que la niña tenga alguna alteración de la orofaringe o alguna inflamación, y esto esté ocasionando alguna hiperproducción de saliva. Entonces, si la niña está hablando y se le viene algo, pues entonces puede ser que algo esté ocasionando ahí adentro. Entonces, lo correcto va a ser hacer una evaluación, revisarle la orofaringe, y pues determinar cuál es la causa. Pues yo no me quiero ir, doctor, sin seguir dándole respuesta a las preguntas de nuestros televidentes. Esta va a ser la última, pero nosotros vamos a buscar al doctor a su clínica, y vamos a ir a hacerle las preguntas que quedaron pendientes. Así que usted no se preocupe, porque nosotras las estaremos pasando durante la programación de BTV, para que esté pendiente de la respuesta que el doctor le vaya a dar. Esta va a ser la última, doctor, y dice, buenos días, quiero saber qué puedo hacer con mi niña de seis años, que padece de dolor de cabeza al lado izquierdo. También ayer le dolía un ojo, y decía que miraba doble imagen. Yo ya la llevé al médico hace como unos dos meses, solo me le dejaron una frotis de sangre, un frotis de sangre, y dijeron que no observaron nada. También tengo un niño de tres años que no puede respirar por las noches, porque su nariz está muy tapada, y no tiene tose en el día. Sigue igual, respira por la boca. ¿Qué medicina le puedo dar? Bueno, al niño chiquito, lo importante es mantener hidratada la naricita. Entonces, si el niño más que todo, el problema es en la noche y no puede respirar, entonces lo que hay que hacer es aplicar gotitas de solución salina. Si aún así, eso no se mejora, entonces lo correcto va a ser una evaluación. ¿Por qué? Porque puede ser que esté algún problema en la vía aérea superior, cerca de la nariz, alguna obstrucción de narinas, o algo que puede ser necesario, rellevarlo a algún tipo de procedimiento. ¿Con la otra, con la niña que padece de dolores de cabeza? Con la niña esta que padece de dolores de cabeza, no nos dicen la edad, ¿verdad? Permita, seis años, seis años. Seis años. Bueno, es importante que todo padre deba saber y tenga en cuenta de que los dolores de cabeza en los niños no son normales. Si un niño está quejándose por dolor de cabeza, entonces hay que investigar la causa. Ahora, ¿cómo se investiga una causa? ¿Con un hemograma o un frotis de sangre periférica? No. ¿Por qué? Porque eso solamente nos va a dar una idea. Eso es lo que ella realizó, dice la niña. ¿Se debe de hacer el estudio? Sí, se debe de hacer, pero no solamente eso, sino que hay que hacer más estudios. Hay que saber si hay historia en la familia de migraña o no. Sin embargo, sin embargo, el dato que nos están dando de que ella ve doble, entonces esto me hace pensar en algún otro problema, que puede ser algo ocupativo en la cabeza. ¿Así? Entonces, si eso está pasando, entonces lo correcto va a ser hacer estudios, va a ser hacer una tomografía. En caso de que haya algo, puedes valorar la realización de algún electroencefalograma. y realizar tal vez alguna resonancia magnética, si fuese necesario. Pero lo importante primero sería evaluarla, para saber si también hay algún problema de hipertensión arterial, que los niños también pueden tener hipertensión arterial, y esto pues llevarla a un dolor de cabeza bastante severo. Ahora, el problema de ver doble, eso sí ya, eso significa que hay que hacer estudios. Y lo correcto va a ser hacer una tomografía y pues verla. Bueno, doctor, nosotros hemos llegado al final de nuestro segmento salud. Muchísimas gracias a usted, por habernos acompañado y poder ayudar a nuestros televidentes, pero acabo de recibir unos mensajes donde me decían que a dónde lo podían encontrar a usted, a ver si usted nos podía dar la ubicación de la clínica, el número de teléfono, que incluso van a estar apareciendo también en pantalla, para que aproveche usted y los anote. Claro que sí, con mucho gusto. Mi consultorio está en el Hospital Centro Médico de La Granja. Está media cuadra, a ver, una cuadra atrás de los juzgados de La Granja, en el área del Ala Sur, y los números de teléfono son 2225-0028, con la extensión 158. Y con mucho gusto los voy a atender. 2225-0028. 0028. Ahí usted puede llamar al doctor, en la extensión 158, si no me equivoco. Sí, correcto. Para cualquier consulta, el doctor está abierto a todos ustedes. ¿De qué horas a qué hora, doctor? El horario normal de lunes a viernes es de 3 de la tarde a 7 de la noche. Ah, bien. Y en las mañanas, previa cita. Ah, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Nosotros lo vamos a estar visitando en la clínica, para poder hacer las preguntas que quedaron pendientes, si usted esté, pero muy atentos porque estarán pasando durante la programación de BTV. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más. Usted no nos cambie. ¿Quién lo goza? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo siente? ¿Nuestra gente? ¿Quién lo goza? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo siente? Nuestra salud. En Acción BTV. Nuestra gente. Ayuda legal. En Acción BTV. Nuestra gente. Muy bien, nosotros ya estamos en nuestro segmento de ayuda legal, hablando siempre de temas muy importantes. Recuerde que a veces tenemos un tema establecido, pero no importa, si usted tiene algún problema, usted puede llamar, puede comentar a las líneas telefónicas que están apareciendo en pantalla, y hacer sus consultas el día de hoy. Como siempre le digo, este segmento de ustedes, aproveche porque el día de hoy está el abogado Carlos Alvarenga, para poder despejar muchas dudas que ustedes tengan. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, abogado, le damos la bienvenida en Acción BTV, nuestra gente. Gracias a ustedes nuevamente, realmente es un placer poder estarle ayudando por medio de Acción BTV, a toda esta gente que nos escucha a lo largo y ancho de la nación, porque realmente es un programa increíblemente visto. Me han llamado de todas partes del país para hacerme consultas posteriormente. Por eso siempre al final también estén pendientes, les facilito mi número para que ustedes puedan aprovechar este servicio gratuito, gracias a BTV y a esta linda gente que coordina este programa. Así es, gracias abogado. Nosotros vamos a tocar un tema amplio y muy importante para muchas personas que quieren adoptar a un menor de edad. Vamos a hablar del procedimiento, de que personas también pueden adoptarse a alguien soltero, tienen que estar casados. Usted nos va a explicar el día de hoy. Sí, la vez pasada habíamos quedado así con las ganitas de seguir hablando sobre este tema, porque hay mucha gente que en verdad quiere adoptar. Creo, a mi punto de vista, que es una de las formas, una de las expresiones más grandes que existe de amor, cuando una pareja quiere adoptar a un menor que no sabe su origen ni las cuestiones genéticas que pueda haber, pero se dan por completo a una persona que en esencia es extraña, pero a las cuales le lleva tanta felicidad al hogar. Entonces, en ese sentido, es importante instruir a los que nos escuchan, a los que nos ven sobre este tema de la adopción. Hay dos formas en las que se puedan adoptar, principalmente una que es cuando los niños están en situación de abandono o cuando están en un orfanato, y otra es cuando hay un consentimiento entre la madre o el padre del menorcito y lo quiere dar en adopción. Para hacerla más corto, amiga, la forma más rápida es cuando sucede eso. Hay un consentimiento del progenitor o de los progenitores. Generalmente, hay que respetar esto, porque uno dice, pero si lo trajo al mundo, uno no entiende, uno no tiene todo el contexto para saber de dónde vienen estas personas, qué situaciones han vivido, en qué circunstancias fue concebida una criatura para que quieran desprenderse de ellos. Y generalmente la gente se pone en su posición, pero de la posición cómoda en la que uno ha estado, que ha deseado, planificado, programado un bebé. Entonces, lo quieren otorgar. Esa es la mejor forma, porque entonces las personas que acogen en su seno, en su hogar al menorcito, ya tienen una gran ventaja, a diferencia a la del siguiente caso que les voy a mencionar. Es cuando los menores están en un orfanato o están en situación de abandono. No es que uno va a andar como que anda cotizando o viendo dónde está el menorcito que más le gusta, sino que tiene que ir definitivamente a lo que antes era el INFA y ahora es el DINAF, la dirección de la infancia, la niñez, la familia y la adolescencia. Por ahí anda. Entonces, las oficinas están, las principales están aquí situadas en Tegucigalpa, en Colonia, el Prado, pero también hay, tiene sucursales de la misma dependencia en otras oficinas, en San Pedro Sula, en Comayagua. Entonces, usted tiene que ir ahí, y este trámite es necesariamente con abogado. El arancel del profesional del derecho establece que los honorarios mínimos que se pagarán por todo un proceso de adopción son 45 mil empiras. Usted hable con su abogado por ese es el mínimo establecido. Por ministerio de ley también los abogados no tenemos, y por ética no tenemos la posibilidad de bajar ese piso que establece la ley. Pero yo con esto lo que quiero es darle una idea de cuánto más o menos hay gente, sobre todo cuando hay profesionales, y que lo pactan y tienen toda la libertad de hacerlo, que cuando es de adopciones de extranjeros que quieren niños hondureños, entonces en ese sentido cobran hasta 150 mil empiras o más. Cuando se va al DINAP usted tiene que ir ya con su abogado, aunque puede acercarse porque ahí la gente muy amablemente le va a decir cuáles son los requisitos y cuáles son los tiempos. Ok. Entonces, cuando te vas al DINAP... ¿El procedimiento no es corto? No, para nada. Es bueno decirles eso. ¿Entre cuánto más o menos se puede tardar una familia en querer adoptar a alguien? Exacto. Cuando es menor de 14 años, aunque sea de consentimiento, se llevan dos, tres años en el DINAP, y posteriormente se va ya al juzgado de la familia, que es el juez de familia el que emite la sentencia. Y con esa sentencia ya vas al registro de las personas y cancelas la anterior partida de nacimiento y se inscribe la nueva en un libro especial, a tal efecto de que el menor cuando crezca no tenga conocimiento quienes eran sus padres anteriormente y no entrar en unas situaciones de conflictos emocionales y psicológicos. Cuando vas al DINAP, vas con tu abogado y vas a hacer una serie de documentos. Es un rosario de documentos. ¿Cuáles son los requisitos generales y principales? En efecto, claro, de eso se trata, que la gente tenga más idea. Porque tiene que llevar todos los documentos. Primero, las partidas de nacimiento de los adoptantes, la partida de nacimiento del menorcito, si es por consentimiento también las partidas de nacimiento, o sea, las partidas de nacimiento de los padres del menor, también se realizarán, y esto es durante todo el procedimiento, se realizarán estudios de trabajo social, estudios psicológicos, llegará la trabajadora social a hacer todo este trámite. Por otro lado, también hay que tomarle fotos al ambiente del hogar, tanto físicamente como personalmente, las familias con las que cuentan. Hay que presentar estados, es importantísimo que se demuestre que hay dinero para poder mantener una criatura. Los mayores o los adultos también son evaluados psicológicamente. Sí, correcto. Los hermanos, si tiene ya hermanos, si va a tener hermanos anaturales, entonces, o sea, hermanos concebidos en el matrimonio, entonces esos hermanos que posteriormente serán sus hermanos hermanos, con toda la ley, también tendrán que ser sometidos a un proceso psicológico. Y todas las personas que habiten en la casa donde toda la familia radica, ¿verdad? Entonces, después de llevar todos estos papeles, los principales, al final, después te vas a esperar. Te asignan un número. Como yo te decía, Dari, lo que me encanta ver en este programa es cómo me hace estudiar. Me hace estudiar, y eso para mí me encanta. Repasar toda esta información, Diki. Muy útil para todos nuestros televidentes. Exacto, para traer lo más cercano a la verdad. Y créeme, yo no tengo pena de decir en algún momento, miren, yo no sé, pero se lo voy a averiguar. Porque en este caso, me dicen que en el DINAP se tarda un buen tiempo en hacer eso, porque tienen que asignarle al bebé. Y yo preguntaba, y uno puede poner las especificaciones de la personita que uno quiere adoptar, y dicen, claro que sí. No tan específicas como, por ejemplo, lo quiero ojos azules, ¿verdad? Pero sí, cercano. Ojos almendrados. Pero sí, el color de piel, la edad, el rango de edad en el que tiene que estar. El género también. Incluso hasta la salud. Porque me comentaban que muchos extranjeros piden niños con discapacidades para poderles ayudar. Imagínate qué hermoso. Es decir, qué manera de ofrendarse a una persona que necesita de tu ayuda. Ahora, una vez que se encuentra un bebé o un niño que llene esos requisitos, entonces ya se le asigna con base al número. Y ahí lo que pasa es que empieza a hacer las visitas. La ventaja de que cuando te lo dan en tu casa, los padres, entonces el niño empieza a formar su hogar, ¿verdad? Pero en este caso es un poco más difícil porque también hay que entender, el DINAF tiene que asegurarse de que el menorcito no vaya a quedar en las manos de un psicópata, de una familia psicópata, de un traficante de órganos, de humanos, etc. Entonces van haciendo esa relación. Hay visitas, incluso los pueden sacar a pasear. Pero tienen siempre que estar a la orden. Es hasta que ya el juzgado de familia resuelve una sentencia en cual sí ya se incorpora al hogar. Aún con las pruebas, siempre hacen una supervisión entonces. Sí, correcto. Por los primeros días que el niño se puede adaptar. Es correcto. Cuando son extranjeros, tienen que hacer esa supervisión con una institución autorizada y registrada en el DINAF, que tenga por lo menos cinco años de operar haciendo ese tipo de labores, de estar supervisando cómo va la vida de un menorcito en la casa de los adoptantes. Y esta supervisión, que también se da en el caso de hondureños, que adoptan hondureños acá en el país, dura hasta que el menor cumple la mayoría de edad. O sea, si adoptan un tiernito de meses, entonces esta supervisión es hasta los 21 años. La supervisión va reduciéndose en periodicidad a lo largo del tiempo, porque en el primer año es cada trimestre, en el segundo año cada semestre, ya en el tercer año es anual. Entonces, todas estas cosas también hay que saberlas, porque hay que entender, el Estado está en la obligación de proteger a los menores, y hay que supervisar que los menores no hayan caído en las manos de las personas equivocadas. Así es. O sea, una adopción en esas circunstancias puede revocárselos. Muy bien, hablábamos la vez pasada que las personas de 51 años eran... Sí, sí, correcto. ...que hasta esa edad pueden pensar en adoptar a un menor de edad. Sí, es correcto. Las cuestiones son bien específicas. Están a lo largo del Código de Familia, en el capítulo respectivo sobre la adopción, están en diferentes puntos, pero son muy precisos. No pueden ser menores de 25 años ni mayores de 51 años. Deben de estar casados, aunque en casos excepcionales en los cuales se tiene un buen abogado y se sepa probar, puede ser de que una persona soltera o que no está casada pueda adoptar. Todo por lo que mencionábamos el miércoles anterior, la famosa frase que es de nivel internacional por el interés superior del menor. Puede ser que el menor le convenga salir de la situación en la que está para que una persona, aunque esté soltera, pueda adoptarlo. También, si están casados, tienen que tener por lo menos tres años de estar casados. ¿No se puede recientemente adoptar a alguien entonces? No, así que te casas y además incluso si es una relación de hecho, tiene que estar establecida legalmente ante notario esa unión de hecho. Tienen que tener esos tres años. Le podemos dar vuelta también porque hay que ponernos en el estado de, digamos, una joven, adolescente. Hoy en día las niñas se embarazan de 13, 14 años. ¿Ellas también pueden dar en adopción o tal vez no están autorizadas porque no pueden tomar una decisión como esa en esa edad? ¿Cómo está en ese caso? Mira, con respecto a los de menores de edad, siempre requieren autorización para cualquier acto que ellas realicen de los mayores, pero si en el caso que ellos no lo tengan, quien tiene que velar por todo esto es el DINAF y el jugado de familia. Para ver, sobre todo porque, mira, suceden cosas, ¿verdad? Es que el mal tiene una capacidad de inventiva increíble. Y nosotros los abogados, sobre todo los que nos dedicamos a la materia penal, el mal tiene una capacidad de creatividad que siempre va adelante. Por eso la ley prohíbe, por ejemplo, que hayan lo que yo llamo granjas de niños. O sea, que andan personas malintencionadas que andan buscando menorcitas que han parido en circunstancias difíciles para comprarles los bebés y que los tienen ahí para andarlos después ofreciendo ofreciendo o que tienen bebés para andarlos ofreciendo en adopción, ¿verdad? O otras circunstancias lamentables, ¿verdad? Tampoco se permiten los vientres de alquiler. Así he entendido yo en la ley que no se permiten los vientres de alquiler, aunque en otros países como Brasil, por ejemplo, ya está permitido a efecto de que incluso pueda tener una mejor relación los padres, futuros padres adoptivos con el menor, ¿verdad? Y con la madre, ¿verdad? Y otras circunstancias así que no puede andarse tampoco ofreciendo un niño en venta, ¿verdad? Eso tampoco es antiético. Por otra parte, y volviendo al punto también, el menor, al que vas a adoptar, porque también pueden adoptarse un mayor. O sea, yo te podría adoptar a vos siempre y cuando yo tuviera, aunque voy a ser mayor de edad, o sea, mayor de 21 años, siempre y cuando nuestra diferencia de edad fuera de 15 años. Y claro, probando otras circunstancias, pero tiene que haber una diferencia de 15 años. Y si son cónyuges, el mayor no puede tener más de 51 años, y la menor no puede tener menos de 25 años, a menos que el otro sí tenga la suficiente edad y capacidad económica también. Hay que tener eso en cuenta, tienen que demostrar la capacidad económica. Y hablando de los derechos también, es bueno recalcar de que ellos tienen derechos porque se vuelven parte de la familia, se vuelven hijos, son hijos de esos adultos que obviamente hacen estos trámites para adopción. Entonces, no hay límites de derechos, sino que todos en plena ley. Es correcto. Tienen los mismos derechos que cualquier hijo concebido de forma natural. O sea, hay igualdad absoluta para cualquier cosa, incluso para la herencia, por así decirlo. Están en el mismo nivel. Antes la ley hacía esas diferencias, pero la adopción... No, perdón, disculpen, estoy hablando lo que no es. La adopción siempre ha sido así, te pone al mismo nivel. Lo que era diferente ahora es cuando eran hijos fuera del matrimonio, que les llamaban hijos ilegítimos. Después se entendió de que era un epíteto, un calificativo realmente denigrante para una persona que no tenía conocimiento de esa situación. Entonces, incluso los llamaban bastardos o hijos de dañado ayuntamiento. Así es. Y entonces era una crueldad, un estigma cruel. Entonces, lo quitaron y todos son iguales ante la ley. Entonces, el adoptante... Por eso es que cancelan la anterior partida de nacimiento, acta de nacimiento, para que él empiece una nueva vida. Muy bien, abogados, siempre terminamos con una conclusión en este tema. Yo sé que es bastante amplio y quedan muchas preguntas para nuestros televidentes también, pero vamos a estar tratando de abarcarlas, ¿verdad? Para poder dar respuesta a qué conclusión podemos llegar en este tema. Bueno, antes que se me olvide, pueden seguir mandando sus consultas al teléfono 33-69-64-49. 33-69-64-49, al teléfono al cual con mucho gusto yo los atenderé en horas de oficina de lunes a viernes. También pueden mandarme mensajitos o WhatsApp. Y antes de adoptar, acérquense a un abogado para que éste los asesore. Pero antes que nada, entiendan que solo se pueden hacer adopciones por medio del DINAF. Y si son mayores de 14 años, los menores, entonces ya directamente se va al jugado de familia, y esto es un poco más expedito. Ok, muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, el próximo miércoles esperamos que también nos acompañe siempre tocando temas de importancia para nuestros televidentes. Nosotros nos vamos con Jenny Ochoa porque nos tienen más información en Acción BTV Nuestra Gente. Gracias. 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 Gracias.